Hola amigos, yo soy Juanmi, aunque muchos me conoceréis como el Peliculitas y hoy vengo a hablaros sobre la nueva película de Wes Anderson, Astrid City protagonizada por todos los actores del mundo rodada en Chinchón aquí en Madrid el verano del año pasado y que me ha parecido una película extraordinaria o sea, el top 3 del director director que por otra parte me parece fascinante a continuación vamos a hablar sobre Astrid City sobre por qué opino que el cine de Wes Anderson se ha radicalizado con el paso de los años, sobre todo en estos últimos tiempos y vamos a hacer un pequeñito repaso a la trayectoria de este director tan particular que ha marcado un estilo y que a muchos no les gusta, que a otros sí les gusta que a unos entran, que a otros no, yo entro de cabeza en su cine, me parece un cine fantástico a continuación hablamos un poquito sobre Wes pero ahora vamos a ver un poquito de Astrid City no estáis aquí no estamos, el coche ha explotado pena por los niños yo tengo que quedarme aquí con Woodrow no soy el chofer, soy el abuelo ¿dónde estáis? Astrid City, carretera rural 6 jóvenes astrónomos y cadetes del espacio cada año celebramos el día del asteroide conmemorando el 23 de septiembre de 3007 a.C. cuando el meteorito de llanuras áridas impactó en la Tierra Wesley Wales Anderson más conocido por todos como Wes Anderson director estadounidense nacido en Texas en el año 1969 bueno, director de estilo muy peculiar le gustan mucho las simetrías le gustan mucho los colores así pastel le gustan mucho los diálogos así muy enrevesados muy redichos los personajes de Wes Anderson siempre son personajes muy redichos todo esto y muchas cosas más le han granjeado enemigos en el mundo de la crítica y ha hecho que mucha gente pues no no entre en su cine ni en su universo cada vez más cerrado cada vez más encriptado bueno, yo sí entré yo entré desde sus primeras películas sobre todo en los Tenenbaum que creo que fue cuando lo conocimos todos pero vamos a repasar un poquito la trayectoria del amigo Wes que debuta en el año 1996 con Bottle Rocket basado en su propio corto de 1993 Bottle Rocket protagonizada por Luke Wilson o Gwen Wilson son actores que van a participar en muchas de sus películas lo vais a ver que el reparto muchas veces se repite en muchas de sus películas porque digamos que es un director que debuta trabajar con la misma gente muchas veces en el año 1998 dirige Academia Rasmus y aquí creo que nace una historia de amor entre Jason Schwartzman y Wes Anderson muchos actores tienen a sus actores fetiche muchos directores tienen a sus actores fetiche Wes Anderson yo creo que en Jason Schwartzman encontró la norma de su zapato porque es un director es un actor que encaja muy bien con lo que el cine de Wes Anderson quiere transmitir o sea a ratos sobrio a ratos emocionante sin ser demasiado emocionante se le ha acusado muchas veces de que los personajes no demuestran demasiado no son demasiado son muy parados o sea y es verdad pero es su forma de transmitir y eso a mi me gusta me gusta mucho el año 2001 es el año que todo el mundo conoce a Wes Anderson porque se estrella los Terenbaum una familia de genios película donde ya empieza el reparto de campanitas aquí se da Jim Hackman Angelica Houston Ben Stiller Owen Wilson Gwyneth Paltrow Bill Murray de nuevo aquí me parece Bill Murray Bill Murray otro actor fetiche que salen todas las películas de Wes Anderson excepto en Asteroid City ahora hablaremos de eso pero bueno Bill Murray actor amigo de Wes Anderson aparece en todas las películas aquí también Terenbaum una familia de genios una película donde ya empieza a hablar de un tema muy recurrente dentro del cine de Wes Anderson que se lleva repitiendo toda su vida que es el la relación de familiares traumáticas o sea relación de familiares difíciles sobre todo de padres e hijos en el año 2004 dirige Life Aquatic with Steve Sissou protagonista absoluto Bill Murray de nuevo Owen Wilson Cate Blanchett Akerica Houston Willem Dafoe Jeff Gollum o sea es que repartazos todas sus películas tienen unos repartazos impresionantes película otra vez el estilo visual de Wes Anderson se hace cada vez más potente cada vez más latente película que funciona muy bien película que es un gran éxito de crítica a mi me gusta muchísimo Los Teren me parece su mejor película pero esta película sigue en esa misma línea de tratar los temas familiares de una manera pues siempre un poquito así como un poquito excéntrica el año 2000 espera espera 2007 estrena el viaje a Darjeeling Darjeeling de Darjeeling Limited protagonizada por Owen Wilson Adrienne Brody Jason Swartman o sea Jelica Houston Bill Murray madre mía si es que se ven todas las películas los mismos total de nuevo relación de familiares tortuosas unos hermanos creo que son hermanos que inician un viaje en tren por la India para creo que es lanzar la cienidad de su padre una movida así no estoy así de nuevo esta película rompe un poco los esquemas al ser un poco más dramática es un poco más excesivo en lo dramático es una película más triste más melancólica que deja un poco de lado la comedia pero bueno película fantástica por otra parte también que me gusta un montón el año espera espera el año 2009 Wes Anderson dirige fantástico señor Fox Fantastic Mr. Fox con la voz de George Clooney Medina Strieg Wilson Swartman Bill Burra y Will Wilson vale el primer acercamiento de los dos que ha hecho Wes Anderson al mundo de la animación dos acercamientos realmente fantásticos fantásticos señor Fox me parece una película maravillosa me parece de una animación y un estilo de contar y un estilo de contar la historia que me recuerda a Roland Dahl de hecho ahora luego lo comentaré pero el próximo proyecto de 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 Wes Anderson es adaptar historias extraordinarias de de Roland Dahl y me parece una forma muy dulce muy colorista muy vitalista pero al mismo tiempo donde se habla de nuevo relaciones familiares muy chulo una película chulísima si podéis verla maravillosa la verdad en 2012 Wes Anderson nos regala Moonrise Kingdom nos regala lo digo porque es una relación una historia de amor entre dos preadolescentes entre dos niños que se pierden en un bosque que huyen para ser libres con su amor es una película maravillosa donde salen Jared Gilman y Cara Hayward que son los dos niños protagonistas pero salen Bruce Willis Edward Norton Edward Norton otro actor que participa mucho en el cine de Wes Anderson Bill Murray Francis McDormand Tilda Swinton Jason Swartzman Bob Balaban Harvey Keiter o sea repartos siempre como estáis viendo pues maravillosísimos la verdad nos vamos de 2012 al año espera espera es que yo no soy el mejor con los ordenadores por si no os habéis dado cuenta nos vamos al año estamos llegando al año 2014 entre tanto Wes Anderson dirige publicidad dirige videoclips dirige cortos relacionados con sus películas porque dirigió cortos relacionados con Moonrise Kingdom o sea él sigue trabajando él sigue desarrollando su estilo desarrollando sus formas perfeccionándolas radicalizándolas encriptando su código cinematográfico cada vez un poquito más el granote de Budapest resulta ser un éxito de taquilla y un éxito de crítica que le granjea hasta las miraciones a los Oscar es una película maravillosa una película de crímenes una película de relaciones humanas una película muy bonita de ver una película deliciosa otra vez un reparto fantástico donde aparecen ya empezamos a decir los de siempre pero añadimos a Ralph Fiennes y también añadimos a Tony Revolori que es un actor que aparecerá en Astrid City que parece un personaje un actor maravilloso si podéis ver Hotel Budapest verla porque es una película genial la verdad y luego este año 2018 su nuevo acercamiento a cine de animación en Isla de Perros que no es animación propiamente dicha porque en la anterior era en Fantastico Winter Fox no lo he dicho pero es stop motion es una manera de stop motion muy clásica me gusta mucho como la hace Fantastico Senior Fox y aquí directamente se casca una masterclass de stop motion Isla de Perros es una película maravillosísima maravillosísima con una estética muy japonesa muy chula hay un momento en esta película que en stop motion nos explican como se hace sushi o sea una escena de un plano vemos a un personaje haciendo sushi es arte de verdad es arte esta película es magnífica de nuevo las voces ojo Brian Castro Edward Norton Bill Murray Gergobloom o sea Dievs Raver Bob Bala Scarlett Johansson o sea Ken Watanabe los que lo tiene todo los que lo tiene todo y en el año 2021 yo creo que es cuando Wes se radicaliza totalmente o sea en el año 2021 Wes Anderson estrena la crónica francesa Wes Anderson ya es consciente de a quien le gusta y a quien no le gusta Wes Anderson o sea entonces le dice pues me da igual yo voy a hacer el cine que yo quiero hacer voy a encriptar aún más mi código voy a encriptar aún más mis formas voy a radicalizarme aún más visualmente para contar lo que yo quiero de la manera que yo quiero no busca ya agradar a un público ni ganarse un público nuevo sino el público ya lo tiene y en la crónica francesa esa película a mucha gente no le gustó a mí me parece una película extraordinaria de hecho fue de las mejores de su año una película magnífica una película otra vez el relato apasionado de la forma de contar historias que aquí empieza ya a hacerse notar en Astrid City es aún más radical ese modo de contar historias pero aquí es una película repartida en tres episodios o cuatro creo que son está hecha como si fuera un periódico con su editorial con sus reportajes sus artículos o sea todo está medido al milímetro para quedar o muy bien o muy redicho o sea y esa dicotomía es lo que hace que mucha gente no entre en la película yo entro de cabeza o sea me parece la crónica francesa me parece un película la crónica francesa de Liberty Cancer 7 in Sang o sea me parece una película estupendísima una película magnífica de nuevo repartazo hay homenajes al cine francés de los años 60 y 50 hay un homenaje nada más empezar la película a Jack Stati que es una cosa en serio Wes Anderson te tengo que querer y así tiki 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 llegamos año 2023 a esta Asteroid City y luego veremos que Wonderful Story of Henry Sugar titular de España Stories Extraordinarias de Roland Dahl es el nuevo proyecto en el que anda metido que protagonizará Benedict Cumberbatch Ralph Fiennes Ben Kisley bueno 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 Death Patel no me gusta Death Patel bueno pero vamos a lo que vamos que voy por las nubes Asteroid City la nueva película una película de Wes Anderson protagonizada por quién quién sale en Asteroid City pues acabamos antes y decimos que no salen porque sale todo el mundo en esta película vamos a hacer un breve repaso al reparto de la película pero rápido pero rápido sin parar Scarlett Johansson Tom Hanks Margot Robbie Jason Schwartzman Tilda Swinton Adrien Brody Brian Cranston Hope Davis Jeffrey Wright Jeff Schreiber Rupert Friend Maya Hawke Matt Dillon Jer Goldblum Edward Norton Steve Carey Willem Dafoe Tony Revolori Steve Park Jake Ryan sale todo el mundo en esta película sale todo el mundo esta película se rodó esta película se hizo famosa aquí en España porque se rodó en Chinchón en Madrid el año pasado o sea en el año pasado que hacía muchísimo calor pues ahí estaba rodando la película que transmite mucho calor la verdad la película nos cuenta la reunión de unos personajes unos padres con sus hijos en una especie de de certamen científico en la ciudad de Asteroid City que es un pueblecito con su bar su taller y ya está y un centro como científico que no tiene nada más o sea la película el pueblo está construido dentro el pueblo está construido alrededor de un asteroide que cayó hace 5.000 años y cada año se celebra una especie de como de feria científica donde el doctor gana a uno de los ganadores los niños de los niños ganadores un cheque de 5.000 dólares y una beca tal y cual bueno pues ahí se reúnen todos los personajes Jason Swartzman con sus hijos Carly Johansson con su hija Hope Davis con su hija Maya Hope con los niños de su escuela vale pues todo eso ¿qué pasa? pues aquí empezamos con las relaciones familiares tortuosas el personaje Jason Swartzman ha perdido a su mujer eso es evidente sale en el trailer es evidente ha perdido a su mujer entonces se derrotó el coche al llegar a Asteroid City entonces le pide al personaje Tom Hanks que es el abuelo de los niños que vaya a recoger a los niños al pueblecito de Asteroid City ¿qué pasa? pues que todos estos personajes se van a ver envueltos en una trama de ciencia ficción años 50 muy molona muy cool que se ve muy chula y a partir de aquí pues digamos que las relaciones entre los personajes empiezan a confraternizar empiezan a tener entablarse relaciones muy bonitas muy bonitas porque si algo tiene esta película aparte de radicalizado de su estilo es que es más emocionante y más cercana en ese aspecto los personajes siguen siendo muy sobrios las situaciones como están rodadas porque a a Wes Anderson le preocupa ser un esteta lo ha sido toda la vida y preocuparse por el plano preocuparse por el encuadre preocuparse por llenarlo lo justo porque todo quede medido al milímetro es un enfermo de las simetrías y de las formas y le preocupa muchísimo que eso quede muy bien y la película eso queda de maravilla o sea está muy bien hecha pero vea los personajes un poco más cercanos ¿qué más? ¿qué más? bueno el placer de contar historias como ya he dicho antes en la crónica francesa ya se veía ese placer por contar historias al dividir la película por segmentos que al mismo tiempo eran artículos y reportajes de una revista un periódico de los años 60 o 50 de una sede de un periódico americano en París bueno pues aquí el principio de la película el prólogo ya es un es una declaración de intenciones sobre el arte de contar historias ¿por qué? os lo voy a contar es el principio de la película no voy a spoilear nada y si os spoileo esto pues lo siento muchísimo no hay nada importante el principio de la película aparece William Cranston que nos dice que vamos a ver una película vamos a ver una obra de teatro una representación que empieza con un autor escribiendo una obra o sea la representación el juego meta tiene varias capas en esta película el juego meta empieza con que un presentador presenta a un autor que está escribiendo la obra que vamos a ver y al mismo tiempo también estamos viendo la creación de esa obra y a los personajes de la obra que es la película que tú estás viendo a esos personajes relacionados entre ellos en un blanco y negro muy chulo por otra parte bueno pues ese momento en que dices vale vale Wes me paro a contemplar esta maravilla que acabas de hacer o sea el juego meta la pasión por contar historias pero el juego meta de una capa y otra capa y otra capa que al final parece el manuscrito contra Don Zaragoza si te pasas a pensarlo de otra manera pero bueno el caso es que te pasas a pensar en que hay otra capa y hay capas que se confunden o sea el juego que él hace la manera que lo hace me parece realmente extraordinario y si te fijas vas a gozar o sea es una gozada ver como él mueve a los personajes por Asteroid City al mismo tiempo lo mueve por el escenario donde se está ensayando Asteroid City al mismo tiempo vemos al autor de la obra que es Edward Norton escribir la propia obra buscar la inspiración y al mismo tiempo vemos a ese presentador fuera de todo con lo cual estamos pam 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 yendo para afuera lo que al principio es pam 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 vamos hacia adentro o sea ese juego a mi me vuelve loco cuando esas cosas pasan a mi me flipan y en esta película pasa bastantes veces cosa que me gusta un montón otra vez lo del apasionado el apasionado Wes Anderson a la hora de contar historias al dividir la película en tres actos como uno abre teatro que es lo que se está escribiendo y dividirlo en primer acto escena hasta la tal escena hasta la tal o sea eso me gusta un montón hay un descanso al final de un acto o sea es que todo está muy bien todo está muy bien medido todo es extraordinario todo está muy bonito todo está muy chulo es una película para disfrutar para ver a los actores cómo se mueven cómo se manejan por el escenario es un escenario que perfectamente podría ser un escenario de teatro pero bueno es más grande porque es más grande porque es un pobrecito bueno el relato sci-fi que tiene la película la forma de contar la historia la forma de contarnos todas las historias es como las capas de una cebolla como se diría Ness Rek o sea Astrid City es la culminación y la total radicalización de un director a la que ya le da igual encontrar nuevos adeptos encontrar nuevos haters él va a hacer la película que él quiera es un apasionado de cine aquí hay referencias al cine de los años 50 de ciencia ficción al cine clásico estadounidense es un gran es un gran homenaje al cine clásico americano y a la ciencia ficción de serie B lo cual eso todo junto con todo lo que acabo de decir con los actores con el juego meta con la pasión por contar historias por lo radicalizado y encriptado del estilo de Wes Anderson que aquí ya es algo exagerado nos da una de las mejores películas del año y dudo que veamos algo que supere esta maravilla en lo que queda de 2023 que tampoco queda tanto si te pasas a pensarlo pero bueno el caso es que a mí me ha parecido una película maravillosísima me la gocé pero una cosa exagerada Astrid City me parece un película en Wes Anderson me parece uno de mis directores favoritos de siempre y nada que vayáis a ver Astrid City que bueno que llego un poco tarde que la estrenaron hace 15 días yo la vi ayer que la van a quitar del cine pero bueno que pronto llegará alguna plataforma imagino en cuanto podáis verla verla porque vais a disfrutar de ese encanto al cine y esa carta de amor al arte de contar historias que es Astrid City y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!